Por más de cinco horas, y en ese sentido, fue interrogado, ya van dos veces, el ex-ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, interrogado en la Procuraduría General de la República, por esto, por este tema, los sobornos pagados por Odebrecht. Cuando salió, el ex-funcionario defendió los contratos firmados con la multinacional brasileira, y entre otras cosas. Vamos a ver lo que nos dice Rentería Montero, que estuvo así, así de cerquita con Víctor Díaz Rúa, ex-ministro de Obras Públicas, y el hombre de los chelitos, el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. El interrogatorio giró en torno a los contratos millonarios que firmó el ex-ministro con Odebrecht durante su gestión en INAPI Obras Públicas. De los 17 contratos de infraestructura adjudicado a la multinacional desde el 2002 al 2014, 7 fueron firmados por Víctor Díaz Rúa. A su llegada a INAPI en el 2005, encontró el proyecto de construcción para el acueducto de Samana, el cual amplió mediante adenda de 89 millones de dólares a 180. Ya en el Ministerio de Obras Públicas, contrató más de mil millones de dólares en obras gubernamentales con Odebrecht, a lo largo de cinco años a cargo de esa entidad. Se asignaron al debido procedimiento. Las obras contratadas en obras públicas fueron la carretera Garavito-Constanza, Corredor Duarte, Primera Etapa y Autopista del Coral. También la carretera El Río Arabacoa, Bávaro-Ubero Alto, Miche, Sabana de la Mar y el Boulevard Turístico del Este. Tras concluir la entrevista que encabezara el propio procurador Jean Rodríguez, y que se extendió por cinco horas Víctor Díaz Rúa, rechazó se sienta perseguido por la Procuraduría. ¿El ministro se siente perseguido por las actuales autoridades? Imposible, no, para nada. A través de un breve comunicado, la Procuraduría de la República dijo que a medida avancen las investigaciones, se requerirá quien sea necesario. Rentería Montero, NCDN.